Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Estilo Medellín. Yo estoy súper feliz de compartir este espacio tan especial para mí con ustedes. Nos encontramos con Sergio, que está desde otro lugar. Sergio, bienvenido. Pues María Camila, me encanta saludarla nuevamente desde acá, desde nuestros estudios en Bogotá. Y vamos a hablar de Andrés Bravo, un humorista que encontró en el TikTok su mejor herramienta para hacer lucir su estilo. Soy Andrés Bravo y soy comediante. Once y media de la noche, ya se encaman a ver televisión, una película, cualquier cosa. Y que a uno de hombre le suene el celular. ¿Sí? Libérate de esa tóxica, querido hermano. Dime por qué sentiste miedo. Yo empecé a hacer comedia por envidia, porque un día saliendo de la universidad en clases vi gente haciéndolo. Y yo dije, yo creo que lo puedo hacer mejor. Mi primera función no la logré, pero me enamoró. Me encantó esa sensación y esa adrenalina de estar ahí en el escenario. Y me quedé, pues, al día de hoy van 15 años y me fascina hacer comedia, no me va haciendo otra cosa. Cuando usted va por la calle y un man le dice un piropo, ¿usted cuál cree que es el plan de uno como hombre? De verdad, yo le digo. El plan de uno, el que uno está pensando, al que ya tenemos programado es. Viene ella, pasa, yo le digo algo, ella me ignora y yo digo, bien, salió como lo planeé. Estaba en el auditorio Luis Carlos Galán, que es una gallera gigante al aire libre. Le caben más de 3.000 personas cuando se llenan alrededor. Y, pues, no, para esa función habrían 12 o 13 de esos desparchados que están saliendo de clase y arrancamos a hacerlo. Es un espacio que tenía la universidad. Y, no, pues, fue muerto de nervios, muerto de susto, trabando a la hora de hablar. O sea, fue una experiencia realmente enriquecedora por ver todo lo que faltaba por aprender, pero, pues, funcionó, salió. Y ya después de los talleres fue el mismo auditorio donde grabamos el primer DVD con las más de 3.000 personas. Soy el que escribo mis propios shows. Me fascina escribir. Realmente es un proceso de tiempo en el sentido que muchas veces yo estoy en la calle, pasa algo que me llama la atención, sale la idea, entonces yo mismo en el celular me pongo la idea, la mando al correo. Y ya luego, en los días de escritura, digamos, como en serio, que son 3, 4 horas, si saco todas las ideas que tengo y empiezo a hacer como la formación de cada chiste, estructurarlo, ver qué funciona, qué no, y en los espacios, pues, entre los shows que voy presentando, en Sanducho, el material nuevo, ¿no? Normalmente me fascina estar con los enanos. Son mi 80% del tiempo y el resto descansar, o sea, ver series, jugar computador, leer y escribir, que hacen parte del trabajo, pero mi tiempo libre, como tal libre, está dedicado a ellos a descansar y algo de deporte porque entreno boli, entonces me gusta muchísimo también. Nuestro invitado al día de hoy es Cristian Pérez. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Cami. Cristian, háblanos un poquito sobre tu carrera y tu trayectoria en el mundo del modelaje. Eso empezó, pues, como de un gusto de siempre, como desde pequeño, como que me gustaba mucho el cuento, pero como que no daba ese paso, o sea, que, pues, como que me propuse, yo, vamos, vamos a intentar lo que, que nada puede salir mal. ¿Cómo llegó esa decisión? Me imagino que esa decisión llegó a ti como por algo que viste, por algo que sentiste. ¿Cómo llegó esa decisión a tu vida? Yo creo que, porque yo fui deportista de alto rendimiento, entonces no tenía como mucho tiempo para ir a mí a otra cosa. Cuando ya dejé, pues, como que me retiré el alto rendimiento, ahí se aproveché para hacer otros hobbies que también me gustaban mucho. Ay, pero qué interesante, o sea, que ya no sigues practicando deporte. No, ya no, ya le mermé y, bueno, estuve y trabajo, entonces ya no queda tiempo. Pero si haces ejercicio. Sí, sí, lo tienes de mano un poquito, sí, claro. Súper importante. Cuéntanos un poquito sobre tu estilo, ¿cómo ha cambiado? Vemos que nosotros cuando pequeños, por ejemplo, utilizamos ropa muy diferente, ¿cómo ha cambiado y por qué? ¿Por qué el estilo? Bueno, eso es verdad lo que dices de lo de que uno, pues, a medida de los años, a medida, pues, como que uno va cambiando y también, pues, como las tendencias. Entonces, nada, uno se va como dando las tendencias y también como dando, pues, yo soy como muy fiel a esto de que vos tenés que tener como algo único, algo que te diferencia, porque, pues, andar como un ciudadano más del montón, no. No, no me gusta. Definitivamente, muy importante marcar la diferencia. Ahora, háblanos un poquito sobre tus redes sociales e invítanos para estar pendientes. Bueno, yo los invito, pues, a que me sigan en Instagram, arroba ccamiloperez22, en TikTok también igual y a que sigan, por favor, a la agencia Elite Models Med, así, arroba Elite Models Med, que es donde estoy. Cristian, me encanta tu estilo, definitivamente, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti. Sigan conectados con toda la programación de Telmedicín, aquí te ves y recuerden que la moda pasaba para el estilo, permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!